Recuerda, la oración es el vínculo que une al cielo con la tierra. Cuando oras estás hablando con Dios, empieza así tu día. Señor, ¿se da esta mi oración como incienso que suba hasta tu trono con olor de suavidad? Sé que soy imperfecto, pero también sé que tú eres misericordioso. Te ofrezco todo lo mejor que hay en mí. Úsame como tú quieras que yo voy a servirte con amor. Gracias por aceptar mi pobre ofrenda. Que tu oración sea corta, pero sentida, salga del fondo de tu corazón envuelta en el más puro amor divino. A levantarse. Gracias, Padre, por este nuevo día de vida que tu misericordia me concede. Que sea para tu gloria, para mi bien y el de mi prójimo. Y ahora, Padre, ilumíname para hacer bien mi parte en tu plan de hoy. Al sentarse a la mesa. Bendigo y agradezco esta provisión que la mano del Señor pone sobre mi mesa. Y bendigo a todos mis hermanos humanos, a los del reino animal, los del reino vegetal, los del reino mineral y los del reino elemental que han contribuido para que la tenga. Asimismo, bendigo al reino angélico y a todos los seres de los que me guían, me acompañan y protegen, especialmente a mis santos ángeles custodios. Gracias, Padre, por todo este bien. El Espíritu del Señor va delante de mí, haciendo fácil, seguro y triunfante mi camino. Voy con toda fe y confianza porque voy protegido por la Divina Presencia. Oración de confianza. Padre, no le tengo miedo a la vida porque sé que tú estás conmigo. Confiadamente me cojo de tu mano y voy por el mundo en completa seguridad. Gracias, Padre, que es así. Para evitar tentaciones. Dios mío, dame ojos para ver solamente el bien. Dame oídos para oír solamente el bien. Dame oídos para oír solamente el bien. Dame mente para pensar solamente el bien. Dame lengua para hablar solamente el bien. Y finalmente, dame un corazón amplio para amarlo y perdonarlo todo por amor a ti. Oración de fe. La presencia de Dios está dentro de mí. Soy un sagrario viviente. Si yo permanezco constantemente consciente de esta verdad, estaré plenamente protegido en todo momento. Los brazos eternos me sostienen. ¿No puedo temer una caída? Oración de un hombre casado. Recuérdame, Señor, que 60 minutos hacen una hora, que todo minuto es importante y que todavía te pertenece. Ayúdame, Señor, a vivir de tal manera que cada noche pueda acostarme con la conciencia limpia sin sentirme acusado por el rostro de alguna persona a quien yo haya causado dolor. Ayúdame, Señor, a ganarme la vida honestamente y que, al hacerlo así, pueda yo hacer a otros lo que yo quisiera que ellos me hicieran a mí. Ensordéceme, Señor, para que cada noche pueda sentarme frente a mi esposa, la cual ha sido una de las mayores bendiciones que tú me has dado, sin que tenga nada que ocultarle. Mantenme, Señor, lo suficientemente joven para reír con los niños y lo suficientemente adulto para ser considerado con los ancianos. Y por fin, Señor, cuando venga el día de mi despedida del olor de las flores, del suave caminar y del suave crujir de la arena bajo mis pasos, por aquí pasó un hombre de bien, para cuando escasean los recursos económicos. Dios es mi inagotable provisión. En este momento estoy desorientado y no sé por dónde encontrarla. Así vengo a ti, Señor, en procura de luz. Indícame el camino por donde voy a resolver esta necesidad y por donde voy a encontrar mi prosperidad. Toma mis humildes esfuerzos y hazlos prosperar. Te doy gracias porque ya esto está hecho. Veo que mi provisión viene a mí, sostenida, amplia, segura. Gracias, Padre. Para tranquilidad, dame tu paz, Señor. Esa paz que escapa a toda comprensión de la mente humana. Aunque bramen las aguas, aunque el rayo aterrador yenda los espacios incendiándolos, aunque los mune y se conmuevan y salten sobre sus bases, sepa yo conservar mi serenidad sabiendo que tú estás conmigo y que en donde tú estás nada malo puede sucederme. Me cobijo bajo tus alas, sé que ahí siempre estaré seguro. Gracias, Padre. Salmo 91 para protección Promesa El que mora en el lugar secreto del Altísimo vivirá seguro bajo la sombra del Omnipotente. Oración Digo yo a mía y castillo mío, mi Dios, en ti confío. Tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Escudo y adargas tu verdad no tengo temor de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caen a mi lado mil y a mi derecha diez mil, más a mí ningún mal llega. Ciertamente con mis ojos miro y veo el pago que reciben los impios. Yo acudo allá de que es mi fe, al Altísimo elijo por mi habitación, así no me sobreviene ningún mal, ni plaga alguna toca a mi morada, pues que a sus ángeles envía cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos. Con sus manos me guían para que mi pie. No tropiecen piedra, sobre el león y el basilisco piso. Cachorro del león y al dragón aplasto. Respuesta, por cuanto en mí has puesto tu fe, yo soy aquel que te libra. Pondréte en alto, por cuanto has conocido mi nombre, yo soy, con este nombre me invocarás y yo te responderé en la angustia. Contigo estaré, te libraré, te glorificaré, saciarte de larga vida y mostrarte habré todo mi bien. Hijo, te entrego a la protección divina, las alas de Dios te cubren, su luz guía tus pasos, su misericordia te protege, Él te aparta de los peligros y con su amor todopoderoso te lleva por senderos de paz y de éxito. Vete tranquilo, Dios va contigo. Gracias Padre, que me has dado el poder de la oración. Gracias Padre. Gracias Padre. Amén.